El municipio de Agüímez se prepara para celebrar el próximo sábado 30 de mayo el Día de Canarias. Por tal motivo, el centro de producción de Agüímez de este canal televisión ha confeccionado una programación especial bajo el título Canarias es Agüímez con diferentes contenidos referentes a nuestra tierra que se emitirán de lunes a sábado a partir de las 7 y media de la tarde en este canal televisión y el Facebook de Radio Televisión Agüímez.